¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Puedo! ¡Eeeeh! Quiero más ver si te digo, hay clase ya, retijar los nicos y que nada para si vio, man ¡Vivo. ¡Vivo. ¡Vivo, que leaf? ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, cabrón! ¡Vivo. ¡Vivo, cabrón! ¡Vivo, cabrón! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.